Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en El día de hoy amigos tenemos un video que tantos nos han pedido 7 a 5, así es Amigos, vamos a intentar robar un avión caza, pero en estos momentos antes que nada necesito, necesito ejercitarme un poco porque últimamente creo que el niga se ha descuidado y por eso trae su ladera, oh miren vamos a preguntar con un instructor de gym cuánto está aquí la mensualidad, qué rutina puedo hacer qué suplementación me puede dar y voy a preguntar oh mira, aquí hay tantos, oh baby una mujer, qué es esto qué es esto una mujer quieres que te ayude amiga, se me hace que ella es la instructora mira, quiero que no la aguantas ah, tú eres la instructora quiero saber cuánto está un mes, no no, no es la instructora creo que es racista, amigo amigo oye cuánto está el mes aquí qué suplementación puedo hacer oh, oh no, si se lo estoy preguntando no, quieres pelear vamos allá afuera no me gusta pelear acá vamos allá afuera oh te mataron no chingues es que es un mamado un verganza de un mamado te lo queda que es lo que debe hacer el Niga para empezar creo que Julio César Chávez debe dar unos consejos al Niga para que pueda hacer una buena batalla sí, 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 yo creo que debe de mover la cintura de arriba para abajo que no se confíe del mamado y pues que le dé un gancho ahí, unos rectos ahí, unos hoppers así es, así que Niga, vámonos directo por venganza a un lado morena de fuego el del mamado el del mamado no es ese, pero es su camarada no es ese, pero eres su hermano yo sé que eres su hermano ah que eres muy chingones las dominadas, cabrón eh tu hermano me pegó quemé, vamos allá afuera vamos allá afuera allá afuera ¿quieres que te pegue aquí? vaya, vaya, vaya oh oh te va a poner, te va a poner hola, hola así hola la cintura oh, te reta hola, hola hola, hola es que me, me, estos aparatos estamos en su, en su área ajá oh, buena oh oh, te están poniendo hola, perro toma por pegarme y dale este mensaje a tu carnal que vine yo Frankly el negro el Niga y me respetas por perra si, ya sé ya sé que estás haciendo unas viserias ahí de de bíceps pero ¿sabes qué me? ¿qué me? no es un chingón esto es un perro si, si, si ven 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 con te pegue a tu carnal ¿tú crees que no te puedo pegar así? toma tu cuerpo toma tu cuerpo toma tu cuerpo y manejar con precaución y manejar con precaución más que nada tener los ojos prácticamente los retrovisores que no nos venga nadie ahí va, ahí va, ahí va ahí vamos, ahí vamos todavía no, todavía no, todavía no, todavía no voy bien, quiero que voy bien si, si es tuyo si que verga ni llegaste esto no lo hace ni un taxista entonces puta, el carro era para coger ni un poquito porque ahí el carro pierde velocidad yo creo entonces que eso es lo que va a ayudar y no entrar tanto a la terrocería Yo creo que ese es el truco, mira, mira Derechito, derechito Eso sí, sí, no derropis, no derropis Entras, entras Entras, sí, entramos Vámonos, ahora sí A robar a la yo en casa Nos falta sólo un estreyuquis Yo soy experto en esto ¡Oh! ¡Amítate a la verga! ¡Mamaste, güey! ¡El nigga muerto! Vamos a ver qué tal lo hace el nogadín, nogadín Ahora voy yo, pues no sé Es algo difícil porque los pinches guachos Están ahí, nada más te vieron y mira, güey ¡Bum! ¡Trancazo! Bueno, ha llegado mi turno, muchachos, y la verdad Yo siento que sí voy a poder sacar ese pinche He agarrado la primera, voy a entrar a bajar Ahí está, ahí está, vamos No pierdo concentración, me da bien Voy a tratar de robarme este avión, a ver si puedo A ver, pendejo ¡Ey! ¡Corre! ¡Ey, corre! Se descontrola mucho esta madre, no soy yo No, mira, no te inventas Ahí, ahí Si pasa ¿Pasó? ¡Buena! ¿Dónde está el avión, güey? De este lado, de este lado ¿Qué? ¡Ah, muero! ¿Qué onda con eso, güey? Bueno, como vimos, Negado No le ha ido nada bien Queriendo robar ese casa Exploto instantáneamente Pero vamos, es la hora de Winguicho Vamos a tomar Mira, que va para este deportivo que me acabo de robar Es un tipo, moxta, moxta Así es, vámonos, hay que robar ese avión Es un tipo, ese avión caza Ya checate, y este pendejo que se mete acá Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos No te muevas, no te destapes Eso, tranquilo, suavecito ¿Pasas? No, eso es la que era ¡Ah, va a valer el gol! ¡Mira, como RAPID y FURIOSO, papá! ¡Que chingón! ¡Que toma, eh! ¡Así que! ¡Ah, la mierda! ¡Otro güey! ¡Oh, oh! ¡Ahí está el caso! ¡Ahí está el caso! ¡Ahí está el caso! ¡Ahí está la otra! ¡Ahí está la otra! ¡Y me están llenando de! ¡De plomo! ¡Abrime la puerta ahí! ¡Soldadito! ¡Que me estoy moviendo! Me parezco ya Chamaquito Rata Haciendo muecas Pero es que esto Te pone nervioso ¡De verdad te pone muy nervioso! ¡Hijito! ¡Hijito! ¡Oh! ¡Venme, güey! ¡Hala! ¡Ven tú, José Luis! ¡No mandes, cabrón! ¡No, mami! ¡Que puta! ¡De frente te hicieron mierda, güey! ¡Hijito de! ¡Pobre miga, eh! ¡No, mami! ¡Esto está a cardiacos! ¿A quién somos? ¿Qué tal a tus amigos? Bueno, ahora otra vez es mi turno, güey Ahora es el turno de Neogadín ¿Alguna estrategia ya? Para robar el avión casa Creo que normal Así con la vida Está muy cabrón robarlo Si se puede, no digo que no Porque yo lo jugaba Este... Tengo un as bajo la manga Y la verdad Con eso sí voy a poder Robarme ese pinche avión De los militares Oh, y otra oportunidad, chavos Los defraude, lo sé, sé que los defraude Pero ahorita Llevo un pinche as bajo la manga Y van a ver qué voy a hacer Voy a acabar con los pinches militares Tengo que entrar, güey Tengo que entrar, güey Concentración, como dice Winwicho, concentración No voy a llegar ni más ¡Puta madre! Llega, 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 llega ¡Ah, güey! ¡Ah! Un poquito más, güey Sí, es que este carro no corre mucho Este sí, compa Con este pinche carro sí voy a llegar, güey Sí Me lee, güey Mira, ya empiezo a correr Ya, con ese... Creo que con eso sí ya llego, güey ¿Tú crees? Sí No, no vas a llegar, güey Quiero que llegues ¿Sí? ¿Llegaste, güey? ¿Cómo que no? Ahora sí ¿Cómo que no? Vamos por el avión ¿Cómo que no, chavos, mira? ¿No está el avión? ¿De aquel lado? ¿De aquel lado? ¿De aquel lado? ¿De aquel lado? Ahí van los militares ya Ahí van ya Pero sí Ellos no saben algo, güey Ellos no saben algo, güey De que mira Eh, déjame en paz, chavos Ahorita traigo la criptonita adentro, güey No ¡Negado! ¡Echo trampa! Sí ¿Qué onda, perros? Un cuerno de chivo El vaso en la nuca Morando cabezas Al que se atraviesa ¿Qué? ¿Qué es este pedo? ¿Qué es este pinche pedo, güey, Amanda? Aléjense de acá, chavos Aléjense de acá, chavos No sé, ¿por qué vienes a buscar? Ahí aviones de arriba Soy como Superman, ahorita Mira, 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 mira eso Soy como Superman, Amanda Tranquilito, voy a bajar ese pinche helicóptero, güey Órale, achigada su suerte, güey Con trucos todo se puede, viste, güey, Chaco No, mega, si es trampa, yo lo hice Sin trucos, sin nada Mira, mira, mira eso, mira eso Esto ya se convirtió en short night Mira, 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 mira Ya se convirtió Esto ya se convirtió en inglés Ey, estos de verdad no van a morir, güey Ya se va a acabar mi tiempo De ser invisible La gente, con el avión, muy divertido Tengo que destruir esto Tengo que destruir esto No, mi madre Estaba aquí, güey La chingada su madre estos, verga, güey Pero cuesta, ¿no? Sí ¡Púrate, púrate, 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 púrate! Tengo que de volar destruir estos, güey Ahí está ya Ahora sí, vámonos, vámonos, pinche Te lo van a destruir, ya lo van a destruir Vámonos, vánmonos Vámonos 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 Robando un caza Vámonos Puta madre Me van a destruir el avión Güiche, me van a destruir el avión Vámonos, vámonos Vámonos ¡Eleva, eleva! ¡Eleva! ¡Aguero! ¡Ai! ¡JJJ! ¡Vente, vente, vente, vente! mojila vete 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 la huevo esquivé uno no lo puedo la intención fue robarlo si o no y lo robé compa mira y sigo vivo y sigo vivo se agarro los huevos oh no madre primero mis huevos que he morido que pelo Que eres un pinche fugitivo de la ley Si pude robarme el avión Tu no dijiste Si que con trucos Y pues yo lo robé chingado Y bueno Hemos llegado al final de este bonito video Espero les haya gustado GTA V Que videos mas les encantaría Que a quien solo cacahuates jugáramos Déjanos aquí bajo la caja de los comentarios Que jueguitos quieren Su opinión vale mucho amigos Así que si les gustó el video regálenos un bonito like Y si no les gustó pues también Bueno chavos nos vemos a la próxima Yo soy Nuegrado Yo soy WinWinShow Minecraft